Hola, buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora saludamos a nuestra compañera Melanie Moncada con importante información. Melanie, buenas tardes. Establecemos este contacto en vivo y en directo para informarles que en este momento se está dando inicio al año pedagógico 2018-2019 de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Un acto que se está desarrollando en el teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano y que cuenta con la asistencia de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, a quien vamos a escuchar de inmediato. A un hermano también en esta ruta de unión cívico-militar de batallas diarias, constantes, por hora, por minuto, en la defensa de Venezuela. Y reconozco en este hermano de la revolución al general en jefe, Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz y ministro del Poder Popular para la defensa. Nuestro reconocimiento en este hombre valiente a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su entrega, por su desempeño, porque sabemos la batalla que día a día dan en la defensa de nuestra patria. Un saludo al mayor general, Ornella Ferreira, segundo comandante y jefe del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional de la FAM. Un saludo también al general de división, Félix Osorio, rector de esta universidad militar que hoy cumple ocho años. Yo le decía al general Osorio que venimos acá a darles a ustedes, primero que nada, un abrazo de felicitación por el aniversario de esta universidad, creación del comandante Hugo Chávez. Que en esa visión de la unión cívico-militar decidió la creación de esta importante universidad militar de Venezuela. Aniversario también de los doscientos ocho años de la academia militar, la Casa de los Sueños Azules, como la llamaba nuestro comandante Hugo Chávez, y donde crecen y se hacen los hombres y mujeres de armas que con su dignidad y su moral muy en alto salen a la defensa de la integridad territorial de nuestra patria y a la defensa y a la defensa de la soberanía de Venezuela. Distinguidos comandantes de cada una de las fuerzas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mi respeto, mi reconocimiento. Y muy particularmente a ustedes, estudiantes, profesores de la Universidad y de la Academia Militar de Venezuela. Quiero agradecer esta invitación. Me honra esta invitación. Poder venir acá y sentirme realmente, repito, honrada de poder dirigir unas palabras a ustedes. Y me han pedido que me refiera a la situación actual del país y a condición de género femenino, el poder de la mujer en el empoderamiento en Venezuela. Que yo diría que es una materia muy fácil. Cuando comparamos lo que ha sido la revolución bolivariana, la inclusión de la mujer en la revolución bolivariana, la igualdad y equidad de género. Propia de una revolución socialista. Cuando Chávez decía que la revolución bolivariana es feminista, no lo decía por discurso. Lo decía con hechos, con cifras, con la realidad al frente primero que nada. Porque si algo ha sabido reconocer la revolución bolivariana y dar participación, es al papel de la mujer. Sabemos lo que significa ser mujer en un mundo capitalista. Donde la mujer es profundamente discriminada en su condición remunerativa, en los puestos de trabajo, en su condición prácticamente de esclavitud económica, al que el mundo capitalista somete a las mujeres en el mundo. Venezuela no. Venezuela con la revolución bolivariana puso a las mujeres al frente gracias al comandante Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro, que tienen la concepción del feminismo, de la igualdad y la equidad de género. Y esto es importante, porque no se trata de un género que prevalezca sobre otro género. Es la igualdad y la equidad de género. Hombres y mujeres formamos parte de un mismo ser, con funciones distintas, con responsabilidades distintas, pero somos iguales. Y eso forma parte de la concepción propia de la revolución bolivariana. Hoy, en una rueda de prensa que damos hace apenas unas horas, el ministro de comunicación mostraba cómo las venezolanas que han migrado voluntariamente para otros países de nuestra región son discriminadas. Esa es la concepción del mundo capitalista. Cómo las mujeres son esclavizadas sexualmente, son consideradas prácticamente como un objeto sexual. Y vimos titulares de medios de comunicación que, de forma extremista, por no decir trágica, se refieren a nuestras mujeres venezolanas. Y habían dicho que, al parecer, en Colombia había aumentado la infidelidad por el aumento de las migrantes venezolanas. Podría hacerse hasta chistes de esto, pero es tan deshonroso, va tan dirigido a la dignidad de nuestras mujeres, a la dignidad del pueblo venezolano, que no podemos sino levantarnos y levantar nuestra voz en contra de esa campaña de xenofobia que hay contra el pueblo venezolano. Podríamos defender la dignidad y la integridad moral, psíquica, psicológica de nuestra población y exigir el más profundo respeto hacia los venezolanos, hacia las venezolanas y hacia la venezolanidad. Y esto que hoy vivimos en el continente, yo decía que ha iniciado y forma parte de una nueva etapa de las fuerzas de la contrarrevolución imperialista en contra de Venezuela, que inició en el año 2015 cuando al entonces presidente de los Estados Unidos de Norteamérica se le ocurrió emitir la orden ejecutiva considerando a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos. Una nueva etapa a lo que habíamos vivido como contrarrevolución. Habíamos pasado por tiempos difíciles con el comandante Hugo Chávez. Golpe de Estado, sabotaje económico, sabotaje a la industria petrolera, secuestro del comandante Hugo Chávez. Hoy veníamos atravesando por etapas de agresión contra Venezuela, pero el año 2015 quedará marcado en la historia de Venezuela como un año donde inicia y se da un quiebre especial en la estrategia imperialista para agredir a nuestro pueblo. Por un lado, el decreto, el infame decreto considerando a Venezuela una amenaza. Inmediatamente comienza entonces por la vía de los hechos un bloqueo económico y financiero contra el país, contra nuestro pueblo, que sería dos años más tarde o un año más tarde formalizado ya cuando el presidente Donald Trump llega a la presidencia. formalizando el bloqueo financiero y comercial contra Venezuela. Pero inmediatamente después, al día siguiente de este decreto ejecutivo, comienza una etapa muy delicada. Y es considerar empezar a crear artificialmente el concepto de crisis humanitaria asociado a nuestro país. Y hoy lo vimos, año 2015, por primera vez, secretario de Estado de los Estados Unidos y jefe del Comando Sur de los Estados Unidos comienzan a emplear este artificio de crisis humanitaria referido a Venezuela para justificar una eventual intervención internacional de nuestro país. Aparece entonces en escena el primer gobierno de la región en asumir este concepto. Colombia y el primer país de la región, yo diría el más inmoral de todos, Colombia, a referirse a crisis humanitaria por una supuesta crisis migratoria que representa Venezuela para el país y para la región. Hay que ser bien descarados. Hay que ser bien descarados. Colombia, el país con el mayor número de desplazados internos en el planeta. Colombia, el principal país de Sudamérica en emigrantes, la mayoría de ellos vienen a Venezuela y se han instalado en nuestro país y los hemos recibido no como refugiados, no con estatus de refugiados, no. Los hemos recibido como hermanos y como hermanas. Los hemos integrado a la vida nacional, los hemos integrado en los programas sociales de la revolución bolivariana porque entendemos que forma parte del respeto y la garantía de los derechos humanos. El modelo del socialismo bolivariano, tal como lo concibió el comandante Hugo Chávez, es un modelo profundamente respetuoso de los derechos humanos, de las garantías, es un modelo garantista del derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, los derechos humanos de nuestro pueblo. Ahí está el pilar del modelo del socialismo bolivariano, tal como lo concibió el libertador en su discurso de angostura que se aproxima ya a su bicentenario. Y les decía entonces que hay que ser bien cara dura y bien inmoral para señalar que en Venezuela hay una crisis humanitaria por razones migratorias, cuando Colombia, siendo el país con mayor número de desplazados internos, forzoso, son colombianos y colombianas que tienen que abandonar su hogar, su casa, por razones de la violencia interna, por la guerra, por las situaciones de desigualdad que han creado las oligarquías, que han gobernado este país en las últimas décadas para someter al pueblo colombiano. Primero, primer país en el mundo, año 2017, 7.9 millones de colombianos y colombianas son desplazados internos en su país. Pero en los últimos cuatro años, casi 3 millones han cruzado la frontera de Colombia. Y hay que decirlo, esos acuerdos de paz en los que el comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro pusieron su gran empeño y voluntad para que se lograra la paz en Colombia, la volvieron sal y agua. Porque desde la firma de los acuerdos de paz han asesinado 394 líderes políticos, sociales y populares en Colombia. Pero no solamente eso, han aumentado en 200.000 los desplazados internos en Colombia, de quienes huyen del conflicto, de quienes huyen de la violencia y de la muerte. Les ha servido entonces el acuerdo de paz, como lo decíamos temprano, para recoger el dinero de la comunidad internacional, como lo hicieron con las drogas, en la lucha contra las drogas, y se convirtieron en el primer país productor de cocaína del mundo. Y pretenden ahora acusar a Venezuela de crisis humanitaria por razones migratorias. Por varios sentidos. El más modesto de ellos, sacarle dinero a la comunidad internacional. Y ya le han sacado bastante dinerito con esta historia. Yo decía, tendríamos que calcular, porque si en Venezuela hay casi 6 millones de colombianos desplazados forzosos por la violencia de inmigrantes voluntarios, ¿cuánto tendrían que indemnizar al gobierno venezolano, por lo que ha significado la atención a estos hermanos? Por parte de organismos internacionales y por parte del gobierno de Colombia también. ¿Cuánto? Se pierde de vista. Pero si nos pusiéramos a sacar la cuenta de lo que ha significado los casi 3 millones en estos últimos 4 años, y más del 85% vienen a Venezuela, porque vale resaltar que Venezuela es el segundo país del Suramérica receptor de migración. Entonces vemos cómo este artificio diseñado en el Pentágono para justificar la intervención de Venezuela le han venido dando relevancia a través del cartel de Lima. Ninguno de los países del cartel de Lima, sus gobiernos pueden siquiera equipararse a Venezuela en el tratamiento de los migrantes y pueden siquiera mostrar cifras que se asemejen a nuestros flujos migratorios voluntarios. Pero se ha venido tejiendo entonces un entramado diplomático. Ya vimos lo que ocurrió en la OEA, una desfachatez. Dieron al traste con toda la institucionalidad interamericana, históricamente presta a justificar invasiones en nuestro continente para justificar y legitimar golpes de Estado. Pero la poca institucionalidad que le quedaba en la OEA la tiraron con el caso Venezuela. Y llevaron a nuestro presidente a tomar una decisión trascendental que fue retirarnos de esta organización que se había convertido definitivamente en un instrumento para someter a nuestros pueblos y para someterlos a los deseos del país hegemón de este continente. Lo hemos dicho en estos espacios. Lo que está en juego acá es el proyecto de Simón Bolívar, es el proyecto de nuestros libertadores para la patria grande en contraposición con el anexionismo imperialista del monroísmo. Son dos modelos históricos en contradicción permanente y que siguen marcando la hora de nuestra realidad y de nuestras luchas. Y donde no tenemos la menor duda que el bolivarianismo triunfará porque así está destinado a ser. No hay forma de que nuestros pueblos se sometan de forma genuflexa. Y entonces yo venía diciendo que a través de ese entramado diplomático acompañado de una campaña de las transnacionales de la comunicación bárbara, hoy mostramos cómo en lo que va de año hay más menciones, en un millón por ciento más, más menciones relacionadas a la crisis humanitaria en Venezuela de lo que puede haber, por ejemplo, sobre Siria, un país en guerra, donde el pueblo sirio ha defendido la soberanía de forma digna frente a los países de la OTAN y del imperialismo que pretenden apropiarse y desintegrar territorialmente este país. Tiene muchas más menciones que Yemen, por ejemplo, que es una verdadera catástrofe humanitaria. Y tiene millones de por ciento más menciones que la crisis humanitaria del Mediterráneo causada por la OTAN y las políticas belicistas de la Unión Europea. Hay entonces o no una maquinaria mediática en curso contra Venezuela. Y a eso se ha sumado un grupo de funcionarios relevados en países de gobiernos del cartel de Lima que en conchupancia con esos gobiernos pretenden manipular cifras sobre Venezuela. Nosotros hemos exigido a la Organización de las Naciones Unidas que se trabaje con las cifras oficiales que aporta el Estado venezolano. Son las únicas que vamos a reconocer y estamos así dispuestos a llevar adelante todo este trabajo conjunto en respeto a la soberanía de Venezuela. Pero que jamás, jamás nos prestaremos para un chantaje ni para maniobras de este tipo que pretenden transformar un flujo migratorio voluntario en una crisis humanitaria donde aplique la intervención internacional. Colombia hace décadas ha debido ser declarado como una crisis humanitaria. Y eso tuvo un impacto en los últimos años en nuestra región. ¿Quién puede negarlo? Y a nadie se le ocurrió decir que vengan los bombarderos de Estados Unidos. A nadie se le ocurrió decir que se justificase una intervención de Colombia solamente a sus élites que sueñan con ser una colonia y tienen en su mente la concepción de colonia de los Estados Unidos, del Pentágono y del Departamento de Estado. Pero no era el proyecto para nuestro continente con la llegada del Comandante Hugo Chávez se establecieron mecanismos de integración, de unión, de solidaridad que pretenden ellos dar al traste en estos días. Y ya vemos lo que pasó en la Cumbre de las Américas en Perú. Decían que el presidente Maduro no iba a ir y quien no llegó fue el presidente de entonces. a aquel que le gustaba mover la colita a los Estados Unidos a sus amos imperiales. Ni llegó él ni llegó el presidente de los Estados Unidos. No pudo ir a la cumbre porque se la sabotearon. Y todo parece indicar que la próxima reunión del G20 en Argentina este mes de noviembre se ve como difícil para Macri. un presidente yo decía esto un presidente que de un plumazo elimina diez ministerios de los cuales el Ministerio de Energía de los cuales el Ministerio de Agroindustria siendo Argentina un país con una base industrial agroalimentaria importantísima lo elimina de un plumazo elimina el Ministerio de Salud ¿qué mensaje hay entonces para el pueblo argentino? ¿qué esperanza puede tener un pueblo donde su presidente le dice no nos importa la productividad no nos importa la educación la cultura la salud el ecosocialismo bueno no ecosocialismo ecosocialismo para nosotros el ambiente para ellos y también se volvió el Ministerio de Ambiente ¿qué mensaje es eso para un pueblo? y entonces decían situación actual del país así como dije que el año 2015 marcará un punto de inflexión en nuestra historia tengo que decir que este año con el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad que ha lanzado el presidente de la república marca un punto de inflexión en el proceso de independencia económica definitiva hacia allá está dirigido el programa de recuperación en todas sus dimensiones cada uno de las líneas estratégicas de este programa tiene un objetivo la derrota de la guerra económica si ustedes ven cómo funcionan los mecanismos del bloqueo financiero de asfixiar la divisa para promover la inflación inducida ahí ustedes se dan cuenta de cómo el imperio y cómo desde centros financieros imperiales han procurado la hiperinflación en Venezuela y este programa económico que ha desatado la ira la furia de quienes durante los últimos años han expoliado las riquezas de nuestro país tiene como fin el restablecimiento de la paz y la tranquilidad económica y social de nuestra patria es el camino no hay otro camino lo ha dicho al presidente de la república no hay otro camino cómo combatir por ejemplo la economía criminal que desde Colombia se lanza contra nuestra patria cómo combatir ustedes hombres y mujeres de armas cómo combatir el contrabando de extracción que por miles cruzan las fronteras de nuestro país ya el presidente lo dijo vamos a precio internacional de la gasolina para derrotar a esas mafias protegidas por paramilitares y por bandas criminales colombianas es el camino y diseñar un subsidio directo a la gasolina para que nuestro pueblo siga accediendo a este producto de nuestra industria nacional tan importante pero eso ha desatado la ira mañana se cumple un mes del intento de magnicidio del magnicidio frustrado que hubiese resultado de haber prosperado una calamidad histórica para Venezuela asesinar al jefe de estado a los jefes de los poderes públicos al alto mando político al alto mando militar buscaba la conmoción nacional que ellos han estado esperando para la intervención internacional de Venezuela saben que tienen las horas contadas porque el programa de recuperación económica les está avanzando y les está ganando el terreno y no tenemos duda de que vamos a vencer la guerra económica con este programa de recuperación es un programa que procura el rescate del salario de los trabajadores su capacidad adquisitiva que había sido tan golpeado por el neoliberalismo de facto que por la vía de la guerra económica habían llevado a nuestro pueblo y ustedes me preguntan sobre el papel de las mujeres yo lo voy a decir de la mujer de la calle la que era víctima del desabastecimiento o de la hiperinflación de la madre que tenía que resolver la comida para los niños y ahí donde estuvo la mujer venezolana al frente resistiendo y lo vimos en el proceso electoral constituyente del año pasado ¿cuál fue la respuesta de nuestro pueblo? no hay chantaje que pueda con nosotros no hay chantaje ni extorsión económica que pueda con la valentía y con la dignidad del pueblo venezolano y ahí la mujer jugó un papel fundamental así que la situación actual es una situación de esperanza de luz de futuro como ha estado marcado en nuestro destino y eso nos lleva a ser más cuidadosos nos lleva a estar más alertas a todos a cada uno de nosotros y de nosotras nos lleva a estar en el cuidado que debemos de cada partecita del terruño que nos acompaña desde el momento en que esta tierra nos vio nacer como venezolanos a cuidar a Venezuela a defender a Venezuela su soberanía su su disculpe su integridad territorial su independencia el proceso de independencia que heredamos de nuestros libertadores imposible entregarlo o renunciar a ello no hay campaña mediática no han podido con eso ya lo hemos demostrado no hay fuerza de funcionarios y burócratas diplomáticos en una pésima e indigna actuación de un guión que le mandan desde el pentágono no hay forma de que eso pueda por sobre nuestro pueblo así que ustedes que están para formarse en esta universidad tal como lo concibió el comandante Hugo Chávez en una universidad de unión cívico militar yo les digo como le dijo nuestro libertador a su maestro Simón Rodríguez usted me formó para la libertad para la justicia para lo grande yo les digo a ustedes que están formados para Venezuela la grande para Venezuela la heroica para la Venezuela potencia que seremos por siempre que nada nos va a detener nada absolutamente nada así que con estos sueños con esta doctrina con este legado indestructible e invencible yo les digo estimado sigamos adelante sigamos juntos y me honra siempre poder dirigirles unas palabras porque sé que estoy frente a los hombres y mujeres que están al frente de la defensa de nuestro país sé que cuando cerramos los ojos podemos confiar en ustedes y sé que cuando abrimos los ojos cada amanecer sabemos que ustedes igual están allí cuidando nuestro porvenir así que adelante adelante hombres y mujeres de armas adelante fuerza armada nacional bolivariana a seguir adelante por Venezuela que nada nos detendrá muchas gracias la clase magistral a cargo de la vicepresidenta ejecutiva de la república del si rodríguez desde el teatro de la academia militar del ejército bolivariano a propósito del inicio del año pedagógico dos mil dieciocho dos mil diecinueve en sus palabras ella ha reconocido la labor y el desempeño de la fuerza armada nacional bolivariana y también ha abordado temas vinculados a la situación actual del país y al desempeño del género femenino en todos los ámbitos nacionales con esta información nosotros regresamos el contacto con ustedes a los estudios adelante